para nuestra tercera propuesta para esta navidad te traigo este súper espectacular diseño así que toma papel y lápiz porque estos son los materiales que vamos a utilizar para el dedo meñique índice y pulgar vamos a utilizar este hermoso esmalte de color perlado es un esmalte rosa como ya les dije ahora la navidad no sólo se lleva de color rojo blanco o verde sino que podemos llevar las uñas de muchísimos colores para esta época y para el dedo anular y del corazón utilizaremos este hermoso rosa pastel una vez ya hayamos aplicado las dos capas de color sobre las uñas a las que le pusimos el color perlado le vamos a aplicar una capita muy fina de éste que es como un glitter es como un brillito muy bonito que las hace ver mucho más sutiles obvio para la decoración vamos a utilizar nuestra placa christmas style entonces vamos a tomar el arbolito y también el copito de nieve utilizando el estampador y el esmalte nieve de mis esmaltes fan un color para hacer la estampación y 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 para darle más vida a la decoración de los copitos de nieve vamos a hacer unos pequeños puntos con pintura acrílica de color blanco a la estrella del arbolito la vamos a maquillar con el color plateado de las pinturas acrílicas y también le haremos los pequeños puntos de color blanco la decoración principal será en el dedo del corazón y allí haremos una reno hembra con la pintura de color blanco haremos un círculo y a medida que vamos bajando lo vamos a estrechando para darle forma a su cara para la parte del cuello haremos un triángulo todo lo vamos a rellenar con el color blanco y 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 para ello simplemente haremos dos paréntesis y a los lados pondremos unas líneas más cortas y 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 Para definir su cara haremos dos líneas curvas y dentro las vamos a rellenar con el color gris De una vez haremos la parte de su mentón y es simplemente haciendo una línea curva un poquito corta Y la parte de su cuello también la vamos a rellenar de este color Al igual que sus orejas Ahora con un gris más oscuro vamos a delinearla ¡Gracias! Haremos su nariz y sus pestañas con el color negro ¡Gracias! Para darle un poquito más de realismo vamos a hacer sus pómulos utilizando la técnica de acuarela con el color rosa pastel Para darle un toque de luz pondremos el color blanco sobre su nariz, sobre su frente y las orejas Como quiero que se vea muy glamurosa vamos a utilizar estos cristales de Swarovski de color plata En un tamaño pequeño y los vamos a adherir con un pegante para uñas En este caso estoy utilizando este Entonces aplico el pegante y voy pegando las piedritas sobre los cuernos Si se dan cuenta lo estoy haciendo de manera indistinta Procura de que te quede bien adherido para que no se vaya a caer ninguna Le añadiré unos copitos de nieve y unos puntitos Para finalizar vamos a aplicar nuestro Super Mega Crystal Shine en todas las uñas Este también nos va a ayudar a que las piedritas se queden muchísimo mejor fijadas No me digan que no es hermoso, espectacular Si te gusta déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Espero les haya gustado muchísimo el resultado Nos vemos para una próxima Besos, chao Y recuerda, atrévete a crear ¡Gracias!